La Unidad Ediciones y Ediciones Alborada presenta Aventuras de Leyenda Hoy te presentamos La Piel del Venado Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo los ciervos tenían un color de pelaje muy diferente al que tienen hoy Era muy claro, casi albino de forma que era presa fácil ya que cualquier otro animal o incluso el hombre podía verle en la lejanía con gran facilidad Un día un pequeño ciervo que estaba bebiendo agua en el río escuchó gritos Eran unos cazadores que se acercaban De pronto se escucharon disparos y el ciervito muy asustado salió corriendo Los cazadores lo persiguieron y el pobre ciervito al intentar burlar una bala cayó por un terraplén en una cueva semi escondida Pero resulta que en la cueva vivían tres genios buenos Cuando escucharon el ciervo quejarse acudieron a ver qué sucedía El pobre se había hecho daño en una pata al caer Los genios curaron su herida y le propusieron esconderse en la cueva durante unos días El ciervo estaba tan agradecido que no paraba de lamer las manos de los genios enseñar de cariño y ellos también comenzaron a encariñarse del animal A los pocos días el ciervito se curó de las heridas y se despidió de los genios para abandonar la cueva Pero antes de irse uno de los genios le dijo Espera ciervito Queremos concederte un don antes de que te vayas piensa bien qué te gustaría recibir El ciervo pensó durante un momento y dijo muy contento Me gustaría que todos los de mi especie pudiéramos protegernos mejor de los humanos para que no pudieran casarnos con tanta facilidad Buena decisión contestó el segundo genio Ven aquí El ciervito se acercó y el genio cogió un poco de tierra del camino y se la aventó por encima al cielo Inmediatamente su pelaje se volvió del mismo color que la arena Entonces el tercer genio añadió lo siguiente A partir de ahora la piel del venado tendrá el mismo color que la tierra De esta forma los hombres no podrán distinguirlos con tanta facilidad y si alguna vez te encuentras en serios peligros podrás entrar hasta lo más profundo a lo de las cuevas para esconderte El ciervo agradecido corrió en busca de sus compañeros para darles la buena noticia Desde ese día el venado tiene ese color de tierra tan característico un color que los camuflajea y les ayuda a huir de los cazadores Gracias a los genios la especie consiguió sobrevivir hasta el día de hoy ¡Gracias!